Eh, voy a estar nada más un ratito porque ya es algo tarde, este, estaba terminando de hacer unas cosas de la maleta Este, ya hoy es, eh, bueno, sí, ya hoy, porque yo es sábado, es mi último día aquí en Veracruz Este, entonces había que terminar bastantes cosas antes de empezar a, a jugar un rato, darme una vuelta por acá A jugar un rato, entonces de pasarme por acá, entonces Eh, quise hacer algo, algo cortito, un juego cortito, relajado, para estar aquí platicando igual con ustedes Este, hoy vamos a jugar Fall Guys Soy un frijolito dinosaurio Con manos de esta parte, me encanta porque parece un alebrije Siempre hago como que ciertos cambios al personaje cada cierto tiempo, pero me gusta mucho este Eh Eh, creando una nueva estrategia acá, que es ahora que cada quien puede crear sus niveles Ya creo, ¿no? Me gustaría ahorita mostrárselos Este, y pues ya, o sea Yo la verdad mañana tengo que levantarme tempranón y tengo que tener ya todo listo porque pues Yo básicamente aquí saliendo de, de la boda, básicamente ya agarro las cosas para irme mudando Entonces Hay que Hay que dejar ya las cosas listas Por ende Este, no, no había podido el hecho de hacer stream De hecho, ya tengo lo que es grabado una canción Esta nada más falta editarla para subirla A YouTube La canción se llama Solo Esta Noche Eh, estaba pensando igual a ver si hace un concierto Pero Eh, realmente el detalle principal ahí era el hecho de que no tenía Tanto tiempo para hacer un concierto La verdad terminé bastante tarde, bastantes queceres, entonces Eh, creo que no se va a poder O sea, de todos modos igual creo que Eh, ya que saque lo del disco Ya que saque las cosas, pues no tengo tanto problema en llevarme lo que es la Este, la guitarra O sea, bueno, ahorita no, pero si en un futuro si tengo pensado llevármela Este Y pues, vamos a darle, ¿no? O sea, vamos a empezar con esto Este es otro donde nos, es un nivel creado, por ejemplo Ahorita les voy a mostrar el mío Chingas a tu madre Yo no me complico la vida O tal vez sí un poco Esta parte sí está fácil Pero ya perdí Este Este Uy, vamos a salirnos porque ya valimos madre ¿Saben qué? De hecho tampoco ya he visto tanto los Los niveles de aros Ahora que lo pienso Vamos a salirnos porque quiero Hacer esta parte igual Y se siente raro O sea, la verdad les voy a ser sincero Se siente raro regresar después de tanto tiempo Este Pues estando acá O sea, no fue tanto, pero Este Si siente como que extraño volver a la rutina De ser el adjunto responsable independiente Este Obviamente igual vamos a seguir con streams De hecho Ustedes van a tener básicamente tres streams ya subidos al canal Que va a ser El de Mario, Yakuza y este Para la siguiente semana Este Y pues nada O sea, ahorita Nada, pero ya también es guardar bien las cosas Dejar todo listo y guardado para Pues más que nada también para el viaje Porque realmente Es Es bastante curioso Es bastante volver a Reacostumbrarte a cambiar de aires Si estoy sincero Tampoco tenía muchas ganas de regresar Pero pues Trabajo No, hay una personita que me mueve Pero ¿Y el nivel? Vamos a darle Tenemos que intentar Aunque sea un nivel Hijos de puta Aunque sea un nivel Si pasarnoslo No No, pendejo Esperando ¡Ey! ¡Suelta! Ahí está ¡Empuja! Ok Por acá Saltamos Iba a ser una mamada Que golpearas el logo de Falga Y si te cayeras Ahí está Ahí está Y pues sí Básicamente Ya voy a dejar todo Ya guardado Ya todo listo Para lo del viaje Este Voy a llevar más ropa Algo que quería hacer Porque era como que ya no tenía casi ropa Bueno, sí tenía Pero fue como que no tenía tanto para ocupar O sea, como que llevaba ya bastantes meses repitiendo bastante Y yo no soy mucho de comprar ropa, ¿saben? O sea, realmente Creo que es como, por ejemplo, yo me puedo casar con una marca O me puede gustar mucho una marca Y ya, o sea, como que en algún momento si me queda de paso es como que voy a ir a comprar Pero Si no, no le veo tanto sentido O sea, no soy tan tan fan de ir a comprar ropa Modificaron mucho este nivel para hacerlo más complicado, ¿eh? Tú puedes Oh, fuck Oh, oh Pero yo soy una verga en estos niveles Más o menos Este Paso Pato Cazo Bien Bien, 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 bien Ok, no de los mejores lugares Pero agarra un buen lugar Que eso es lo importante Ayumato que es completamente negro, lol Me pregunto si en algún momento sacarán a alguien que sea como la mancha O sea, estilo Estilo este de Spider-Man Spider-Verse Sería muy cool, ¿no? O sea, sería muy chido Tengo que ir guardando las cosas que me voy a llevar Y que sé que se me pueden olvidar O por ejemplo Esto Y la toallita la voy a buscar ahorita en un ratito Este Qué complicado O sea, realmente la gran ventaja es de que lo empacar, empacar, empacar Ya lo hice, o sea Pero me falta guardar como cositas que no pude aguardar en ese momento De hecho es la razón principal por la que desea hacer el stream aquí en Xbox Porque La verdad, el hacer todo en computadora y volver a armar todo Este Era muchísimo más complicado a simplemente el Prender streams desde acá Porque pues básicamente la gran variedad de cosas que tengo acá Es que me las voy a llevar en la mano Ok De momento vamos muy bien O sea, de que aterradoramente bien Ok, creo que me sale solito ¡Ah, la verga! ¡Qué buen vergazo! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Fuck! ¡No, WTF! ¡Wey, ni siquiera vi cómo iban, güey! Pero según yo iba bien En el foco En el foco de la foca que me foqueo Te crees bueno y solo tiras balas de foqueo No, estas son fáciles Solo puedes mantenerte dentro de De la línea Bueno, no será tan fácil si la me mataron tan rápido Pero es En líneas generales Este Tenía un anillo de Este, de ansiedad ¿Dónde está? Es como que las cosas más curiosas que he tenido Cosas nuevas Pero como es chiquito Y no me queda tan apretado Se me apendeja Acabo de ver mucho musical del TDH Ya lo encontré Y me super mega representa Acá está Este T Me super representa Me super representa O sea, de que Sientes El hecho de El no tener un control total sobre tu tiempo Y es Es curioso y es estresante al mismo tiempo Voy a dejar las otras cosas cerca Lo bueno es que somos multifacéticos Lo bueno es que somos multifacéticos Lo malo es que somos multifacéticos O sea, realmente es como de que lo mismo te obliga a estar haciendo mil cosas a la vez Es muy difícil Es muy difícil concentrarse en una sola Entonces empiezas a procrastinar y empiezas a perder tiempo Es muy interesante Como concepto El TDH tiene su lado de superpoder En el sentido de que sientes que tienes más energía que todos los demás O sea, yo por ejemplo Sin hacer tanto ejercicio Sin hacer tanto ejercicio Yo siento que soy una persona con muchísima energía Ahorita ya no he estado fumando tanto Pero aún así, o sea, siendo fumador Ahorita esa parte Siento que yo tengo muchísima energía Entonces, por lo tanto Uy, estas son carreras Ni de pedo llegó No, ni de pedo llegó en primero Ahorita menos ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Sácame la espiral! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Yo ya había visto que había valido verga Todo fue por ese puto espiral que me tragó Porque siento que yo iba en muy buena posición ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, les decía El TDAH Siento que el TDAH es algo que O sea, es Bueno, para los que no saben El TDAH es algo que yo sufro Que es el Trastorno de déficit de atención y hiperactividad Creo que se nota Este Ahm No se ha investigado tanto así Pero o sea Básicamente es una Con una persona que tiene A la parte del cerebro Que le permite concentrarse Un poquito como desorientada O es como que le cuesta mucho trabajo Procesar el hecho de concentrarse Entonces, por lo tanto Las tareas monótonas O Este O repetitivas Se le hacen ciertamente tediosas O situaciones en las que tienes que mantener El punto focal en solamente algo Se hacen más complicadas Pero las situaciones donde son De hacer varias cosas a la vez El hecho de Eh Hacer Ajá, o sea Hacer varias cosas a la vez Y al mismo tiempo El hecho de darte como que El espacio para hacerlas Este Se te facilitan muchísimo O sea Qué cool está esto Creo que este nunca Nunca me había tocado Vamos a ver qué es Ok, vámonos Follow the leader 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 Follow the leader Sígueme Follow the leader 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 Follow the leader Wow No Puta verga Ok No voy tan mal Fuck Fuck Ok Este nivel está chido Pero está complicado Entonces realmente Tiendes mucho a disociar Tiendes mucho a irte Y no poderte concentrar bien Pero O sea Al mismo tiempo Es como de que Si tienes poca concentración Porque tienes muchísima energía Siento que añade mucho A tu creatividad A A las cosas que haces Este Entonces Siento que tienes Ventajas y desventajas Ahora Algo que yo puedo decir Es de que es algo Que yo siento que pienso Muy rápido No bien Aclaro No bien Pero siento que pienso Muy muy rápido Este Entonces Por ejemplo Podemos estar súper relajados Y de repente Te voy a aventar Un súper chiste Súper pendejo Súper así Pero algo que me acabo De inventar O siento que te puedo armar Como una especie Como de mini rutina De algo O por ejemplo Hacer esquemas En el mundo de rap Existen lo que son esquemas Que básicamente Es el hecho De que Au Dude Es el hecho De meter En una En una En una frase Todo lo que entre Dentro de un campo semántico Un campo semántico Quiere decir Que son todas las palabras O O conceptos Que entran dentro De una De un mismo De una misma raíz Por ejemplo Si yo hiciera Uno de videojuegos O sea Podrías decir Algo así Como de que Ok En esta vida Puedo sacar al beat Porque yo sé Que soy un fighter Dentro de esta Street Neta que este Ya no va Aquí ya se viene A acabar Porque En este combate Te parten En el combate Mortal Nota que este Rapper Ya detona Yo soy Sonic En la En la Más verde De las De las De las Estas gran personas Pero este Bro Aquí ya se Marió Cuando Entro al Microfón Te mando Al tubo De todas Estas Carambolas Este Ya no lo sé Déjame pensar Normal que este Ya te pega Porque si Porque si me pasas El link De esta Batalla Normal que me Vuelvo una Leyenda Cual Zelda Ves como Uy Debería ser uno Con las series Que estoy haciendo No Ok Esto es TDH Esto A la Madre Uf Uf Que a gusto Fuuu Que a gusto Se sintió Eso Ah Que a gusto Andigoma Bebé Besas Mi amor Este Au Este Ah Que estaba Diciendo Estaba Diciendo Del TDH Y estaba Diciendo De Siento Que aquí Ni de pedo Pasé Si Ni de pedo Ni de pedo Que bonito Nivel No Osea Esta Como Por capas Este Ese es El TDH El TDH Básicamente Te Te disocia Mucho De lo que Estás pensando Y como Que te cuesta Hilar Un solo Pensamiento Este Entonces Te puedes ir Por las ramas Por ejemplo Ahorita Por ejemplo Yo pensando En hacer Un esquema Podemos hacer Un esquema Con las series Que estamos Haciendo en el canal Este Ok Vamos a empezar Porque Este te perturba No puedes señalarme Con un dedo Pues te lo corto Cual Yakuza Este Normal Normal que Este Te detona Aquí Fácilmente En mis Me zona Y si me da Más drama No más Que en esta Isla Te rompa Esa es buena Esa es buena Si tú me llegas Si tú me llegas A hacer drama Es normal Es normal Que en esta Isla Te rompa Total Rompa Island Es muy bueno Es muy bueno Este Celebrando mis propias Rimas Claro Este Y entonces Aquí sigo Normal que esto Ya se puede ver Porque Soy como Leyenda de Zelda Este Este Puedo ver La princesa En este Amanecer Este Bueno Atardecer Sería ¿No? Yo sé Que voy a Seguir Rapeando Mientras El sol Brille Aunque Te sientas Super Mario Mario Ya no Te sigue Este Como En un Pokémon Que en el Que tengo Aquí Platicadas Las cosas Este Rapero Culero Aquí Se Lleva La Derrota No Puede Ganarme En este Juego Veo Que este Rapea Feo Ya No Me Acota Ok Me voy a Concentrar Tantito Porque Siento Que he Perdido Mucho Solo Wey Hay Bien Pobrecito Se buggeó No mames, es que eso es triste, güey Pero, o sea, si yo fuera él ya lo hubiera asaltado Y lo vuelvo a aguantar, exactamente O sea, pobrecito, pero si lo hubiera hecho desde antes Tal vez sí hubiera pasado el nivel Hace rato logramos ganar uno, así que Podría ser la meta lograr ganar uno O también la meta podría ser simplemente el hecho de ver que Mínimo llegar a una final, ¿no? O sea, llegar a una final igual estaría chido Ahorita no hay castigo como la vez pasada Ya que, pues, como dije, mañana es boda Entonces no puedo llegar borracho Este, corrupción del cubo Siento que eso está complicado Más o menos Ok, vamos ¡Qué mamada! ¡Ya sé qué nivel es! Ok, ya solamente no debo caerme Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda ¿Qué? ¡Innecesariamente complicado! ¡No! 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 ¡Hey! Ok Bien ¡Bien! Bien, 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 bien ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Soy el puto amo! ¡No, pobrecito! ¡Supuerda, Rosita! ¡Bien! Vamos a estos Hay otro más que ya está acá Ok, ¿este? Este puede también ¡Este ya está! ¡Este igual! ¡Tú tienes que ser el último papá! ¡Tú puedes! ¡No, imbécil! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, frijolito! ¡Creo en ti, frijolito! ¡Creo en ti, frijolito! ¡Lo logro! ¡Eh, frijolito! ¡Ah! ¡Soy la verdad! Me encanta como no me se queda viendo ese coque ¡Ah! A ver, ¿qué nivel es? De puntillas ¡Fuck! Ese nivel no me gusta Aquí básicamente es ir recordando Cuáles son las que ya están Pero tienes Puede ser el pendejo que se arriesga O puede ser el que no Ah, pues es como el del juego de calamar Ok, por acá no es Así que sigamos a los que sí saben No! ¡Fuck! ¡Fuck! Sí, sí, sí Es por eso el pedo Si tú eres el que se arriesga Estás muerto Te conviene más quedarte en la bolita Y quedarte más o menos en las partes del medio ¡Qué coraje, güey! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Recuerden van a A veces el que arriesga No ¡Ey! ¡Ey! No me gusta Les voy a mostrar el nivel que hice Déjenme cambiar de una vez esto ¡Ey! ¡WTF! Atuendos O sea, sí este Pero vamos a dejar el que tenía Es que este verdecito me gusta mucho Como para la esta Vamos a Les voy a mostrar el nivel que cree Yo le pongo locura NFL Está cortito Pero está demencial Me gustaría aprender a poner trapecios Porque estaría chido hacer uno que fuera puros trapecios No sé si se podrá en el juego El hecho de que tú te cuelgas un trapecio Saltas y te cuelgas en otro Y qué tan complicado haría un nivel Se los voy a probar estando acá Nada más para que lo vean No va a contar como viaje De hecho por aquí se ve Pero es para que vean Cómo funciona este nivel Esta fue más idea de mi hermana Una de esas que va hacia abajo Y que te está golpeando Con balones de fútbol americano Constantemente Y esto es una putada Y esto es una putada ¿Ya está? Oiga, la cuestión es Yo porque ya me lo he pasado varias veces Pero... Pero... Esto es una aberración Creo que probablemente Si tuviera que quitar algo Quitaría esto Y pondría algo más complicado Como que sean huecos O cosas así O sea, pero creo que el hecho De que caigas acá Ya es una putada Pero bueno Este es el nivel Que yo había creado Este... Me voy a salir del leitor Para seguir mostrando La verdad Solamente quería mostrar Este nivel Nada más para como que Irlo platicando Irlo comentando Siento que estaría más bonito Si me saliera el nivel acá Pero no he tenido el chance O no No, no ha pasado No sé qué tiene que pasar Para que los niveles Como que los aprueben Para que pasen al juego principal Esta es otra Que básicamente No te conviene Ir tomando el... La... La batuta No te conviene Ir como que De líder Porque realmente El líder no gana nada Solamente pierde Pero mamá No crió un cobarde O sea Bueno Tal vez un poquito Pero sí Sí Ya está todo abierto ¿Para qué me voy a negar? O sea Así los que la cagan Están Están en el tipo de niveles Donde realmente Nada más pierde El que sea pendeja ¡Ey! ¡Lol! O sea No solo hay amongos Así normales Hay amongos De los impostores Es que cool Ay la verdad Le digo Ando Ando emocionado Porque mañana Es la La gran boda Mañana Mañana por fin Se casan Kevin y Charin Este Y Charinoko Entonces Bueno Dante y Charinoko Para como los conocen Acá en el Lord Del canal Este Y es muy bonito O sea Es muy bonito Ver casarse a dos Ojalá amigos Y es como que Si yo tuviera que nombrar Mis entre comillas Vacaciones Serían dos bodas Dos bodas Y una despedida Bueno Y estuvo bueno Ahí está Ok Ahí está Chinga No hay necesidad No hay necesidad De complicarse la vida No hay necesidad De complicarse la vida Si vemos que la tercera No jala Pues es como por algo No O sea Es como de que Ya busca otras opciones Papacito Si te quedas atorado Pues pelaste cabeza O sea Ya no vas a poder Seguirle Este Joder Joder Ok ¿Cuál toca? O sea Soy yo Ah Soy yo Tardó mucho En elegir Realmente Yo creo que Después de este Ya me voy a dormir Banda Ya Hace algo de cansancio Mañana será un día largo Mañana también viajamos Voy a estar documentando Algunas cosas de la boda Increíblemente Sigo sobreviviendo Según yo Falta uno Para la final ¿No? Sí Quien tuvo Retuvo Eso está bueno Eso está divertido Pero Verga O sea Para tan poquitos lugares Va a estar bueno Va a estar interesante Y estos niveles Están enormes Dale Dale O sea De que no empecé De la mejor manera Pero eso No me va a retener Ya rebasea otro Ahí está Ahí está Uy 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 papá No Ni te arriesgues ¿Sabes qué? Ni te arriesgues No Te pasaron De verga Ok Ahí está Ahí está Clasifica la final Banda Vayamos Vayamos a la ronda final Ya sea la última Porque ya también Toca descansar Chicos Uy En hexagonia Hexagonia Perdón La otra vez De hecho Gané en este Y ya vi Cómo se podría Hacer realmente O sea Realmente O sea No es tanto El hecho De ir rompiendo Sino de que Ya cuando llegues El último Ya nada más Es ir Saltas De poco En poco O sea Por ejemplo Aquí tengo Dos Pero obviamente Los que van Más rápido Pues tienen Un poquito Más de ventaja Sobre ti Oh fuck Ok Entonces aquí Lo voy a hacer Un poco más A lo bestia Oh fuck No fuck Ok Ok Mea culpa Ese es bueno No 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 Fuck Ok Ok Vamos a ver Quien gana Este Si Hicimos buen papel Banda Hicimos buen papel Hicimos buen papel Hey Oh Ok Está cagado Chicos Gracias por Acompañarme Tanto En este stream Como en estas Vacaciones Espero que hayan Disfrutado Estar un poquito Estar un poquito Más aquí O sea El hecho de tener Un poquito Más de Eh Interacción Vamos a volver A hacer clips Un poquito Más seguidos Esto si Va a dar Más tiempo Los podcasts Se van a hacer Igual Un poquito Más seguidos Este Y pues Eh Chicos Los quiero un chingo En serio Gracias por acompañarme Los veo Ya en tierras regias Bye Bye